¿Qué es el proyecto empresarial de largo recorrido? Consolidar el núcleo duro del equipo profesional y en esa consolidación del grupo de profesionales pues hemos dado un avance importante este año con el nombramiento de dos nuevos socios. Un nombramiento que va a significar y significa realmente la oportunidad de hacer que los profesionales vean en DOP un proyecto también de largo recorrido. Significa contar con un equipo vinculado, significa contar con el apoyo de gente que se ha entregado a la actividad de DOP durante un periodo de tiempo largo de su carrera profesional, de su trayectoria. Pero eso es un punto importante en este ejercicio. El nombramiento se ha producido recientemente en el mes de septiembre. Pero también es preciso que seamos capaces de dar a nuestro equipo nuevos retos. Y eso en los momentos de incertidumbre tampoco es fácil. Conseguir trasladar a los gestores, conseguir trasladar a las personas, a los técnicos, a los gerentes, a los profesionales responsabilidades más allá del trabajo técnico. Pues desde el punto de vista de lo que puede ser, por ejemplo, el responsabilizarse de un proyecto como es un certificado de calidad. O avanzar en la gestión de DOP como empresa familiarmente responsable. O tratar de incorporar mejoras en nuestros procesos de relación con los clientes. Todo es una actividad que en un momento de incertidumbre implica tener al equipo unido, amarrado, integrado con el objetivo y con la trayectoria profesional. Nuestra actividad se ha centrado fundamentalmente en dar cobertura a posiciones de responsabilidad en el entorno europeo. Para algunos de nuestros clientes en el sector de las energías renovables, por ejemplo. Estamos trabajando con empresas del sector aeronáutico buscando profesionales para el entorno geográfico de Arabia Saudí. Estamos trabajando también para aportar, incorporar profesionales al entorno de las tecnologías en el norte de África. Estamos buscando profesionales en Portugal para llevarles a Brasil. Y estamos buscando profesionales del entorno de las tecnologías también, del entorno IT, para llevarles a Alemania. Porque ahí cuesta encontrar profesionales con esos perfiles en estos momentos. Por lo tanto, nuestra actividad está muy pegada a la demanda y a los intereses, a las oportunidades que nos ofrecen nuestros clientes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues fundamentalmente apoyados en nuestro propio equipo de profesionales aquí en España y también a través del desarrollo de un network internacional. Y el internacional que es capaz de desarrollar operaciones importantes de acuerdo a unos criterios que todos hemos puesto en común y que hemos decidido trabajar con un estilo, con una forma de hacer, con una disciplina y que nuestros clientes valoran muy positivamente. Bueno, yo creo que la gran clave de un perfil de un profesional en nuestra organización se centra en su capacidad para tener una visión empresarial y entender claramente las problemáticas en donde nosotros podemos aportar valor a nuestros clientes. Yo creo que nuestra capacidad no es tanto una capacidad desde el punto de vista técnico, que la tenemos, desde el punto de vista de la especialización, sino que nuestra capacidad tiene que proyectarse más hacia cómo conocemos el entorno en donde nuestros clientes operan, cuáles son los elementos que inciden en sus resultados, en su productividad. Y por lo tanto, casi más que hablar de perfiles de personas, hablaría de rasgos de equipo. Un equipo pluridisciplinar, un equipo que maneja bien diferentes disciplinas, pero sobre todo un equipo comprometido con unos valores, sobre todo unos profesionales cercanos a las formas de hacer de los clientes, sobre todo unos profesionales que trabajan bien en equipo y que son capaces de entender la complejidad de los distintos entornos en los que estamos. Desgraciadamente o afortunadamente, el entorno donde operan las empresas no son entornos cómodos. Nos piden cosas nuevas, cosas distintas, soluciones diferentes. Nos piden estar con ellos de una forma distinta como estábamos hace 10, 15 años. Esa capacidad de flexibilidad, de estar cerca, de innovar, de construir con ellos, quizás pueden ser esas características que nuestro equipo trata de transmitir en un trabajo cercano. ¡Gracias!